Estas conectado con www.tjalesexclusivo.tk La página oficial de los mejores mixeros De DJ For Music Present DJ Alex Zamaniego, Colombia Antes de teneré, poco tiempo antes de verte Pero yo sonaba contigo En el nombre de Cupido ya yo llamé Ay, dibujé amor donde no hay en mis sueños Samara, si es que calme bien Y río porque te tengo en mis sueños Y desde el momento que tus labios besé Tú me enamoré y esto que siento Ya sé bien contigo que la paso bien en mis sueños Yo tengo todo de ti Tengo cada uno que es Tengo piedadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Tengo mi corazón latiendo por ti Tengo todo de ti Tengo cada uno que es Tengo piedadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Oh, oh, oh Tengo mi corazón latiendo por ti Yo te amé y yo te tuve en mis sueños Y desde el momento que tus labios besé Yo me enamoré Y esto que siento Ya sé bien contigo que la paso bien en mis sueños Tengo todo de ti Tengo todo de ti Tengo cada uno que es Tengo cada uno que es Tengo piedadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Tengo mi corazón latiendo por ti Tengo todo de ti Tengo cada uno que es Tengo piedadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti Ay, cuando el sol se esconde Oh, oh Tengo mi corazón latiendo por ti Yo tengo la noche y bien mi piel La luna llena Porque me tengo enhorabuena Yo tengo todo solo porque estoy muy llena Ya bajo rojo, solera, bajo cogera Yo quiero un nuevo tiempo Ya bajo rojo, solera, bajo cogera Yo no entro No se analic singe Yo lo siento Tengo todo de ti Tengo cada uno Tengo todo Tengo cada uno Tengo cada uno que es Tengo un sueño por ti Mi corazón latiendo por ti Tengo cada uno que es Tengo cada uno que es Tengo que en la vista el pecho y tengo todos los sueños por ti Ahí cuando el sol se escondejo, tengo mi corazón latiendo Porque desde el primer día ya vi tus ojos, supe que eras para mí Y le doy gracias a Dios por parte porque en mi cama, en mi cama, te amo Aquí en mi cama, aquí en mi cama, aquí en mi cama Tengo que en la vista el pecho y tengo todos Gracias por ver el video